Leonor pierde la forma en vacaciones, ni abdominales, ni flexiones, ni carrera, el plan fracasa. Leonor se enfrenta a uno de sus años más decisivos. El pasado 20 de mayo terminó su etapa escolar en el UWC Atlantic College de Gales donde estudió bachillerato internacional. El próximo 17 de agosto ingresará en la Academia General Militar de Zaragoza después de la jura de la bandera para realizar el primer curso de la formación militar obligatoria para cualquier jefe de Estado. Y por último, el próximo 31 de octubre deberá volver a Madrid para jurar la constitución ante el rey, momento en que será mayor de edad y deberá cumplir con mayores obligaciones y responsabilidades. La princesa de Asturias ha estado completamente desaparecida este verano. Leticia no quiere sobreexponer su imagen demasiado. Por ello, solo presidió los premios Princesa de Girona. También se la ha podido ver en Palma y se ha fotografiado con sus padres y su abuela Sofía. Ahora se encuentra de vacaciones con Felipe, Leticia y su hermana Sofía. No obstante, en breve deberá despedirse una vez más de ellos para iniciar un nuevo reto que no es de su agrado, pero no le queda más remedio. Leonor no es muy deportista. No comparte la pasión por la vela y el esquí como su padre, pero tampoco es una asidua al gimnasio como su madre. No obstante, le encanta el voleibol. Era el deporte al que más jugaba con sus compañeros de clase en el internado de Gales. Sin embargo, cuando está de vacaciones no practica nada de deporte. Gracias por ver el video.